hola qué tal cómo están miren este vídeo es para mostrarles esto que compré yo no acostumbro hacer este tipo de vídeos pero pues me pareció interesante esta compra que hice este desde que vi este aparatito este o herramienta en ese aparato es una herramienta para hacer el baño de acrílico francés pero a mí me gustó para el efecto azúcar está súper práctica lo pueden ver es esta es de plástico y pues es el tamaño que tiene está chiquito muy muy cómodo puedes guardar en cualquier lugar no es no hace bulto y pues consta de estos dos piecitas lo destapas y pues ahí es para poner el dedo y para que caiga y el producto de lo que vas a hacer está súper súper a mí me gustó me gustó mucho yo no he hecho este efecto no lo acostumbro a hacer pero pues me gusta tener de todo miren aquí les voy a hacer una muestrita para que vean está súper práctico lo hacen ahí mismo cae y de igual forma lo regresan a algo te citó sí sí es este un glitter o acrílico o incluso hasta ahí lo pueden dejar este lo vacíen en la tapadera y está ahí y hacen el efecto me gustó y pues aquí se los pasó a mostrar por si lo miran por ahí pues les gusta lo compren yo lo compré en ebay me costó un dólar de algo este para que dejar la imagen y pues está está muy está muy bien a mí me gustó mucho es todo lo que les quería mostrar hoy así que que tengan una buena tarde